Desde el día lunes, fecha en que se dio inicio al año escolar para la mayoría de instituciones educativas, la Policía Nacional en San Gil ha venido acompañando a los niños, niñas, adolescentes, padres de familia y docentes en el regreso a clases presenciales, esto con el fin de brindar seguridad y tranquilidad en los entornos educativos y velar por el cumplimiento de las normas de bioseguridad por parte de la ciudadanía. Acompañándolos como siempre en todas sus actividades, brindándolos espacios y las campañas de prevención que es lo que realmente a nosotros nos preocupa y que queremos dejarles ese mensaje a los padres de familia. Tres temas bien importantes, el primero que tiene que ver con las medidas de bioseguridad para que nuestros hijos no corran ningún riesgo de contagio dentro de la institución educativa. Si empiezan a elevarse en los casos de contagios en las instituciones, pues lo más normal sería que el gobierno nuevamente dé la orden de regresar a la virtualidad y eso es lo que nosotros no queremos. En el marco de la estrategia de protección a la infancia, a través del programa de prevención Abre Tus Ojos, la Policía de Infancia y Adolescencia busca prevenir riesgos que se pueden presentar en el retorno a clases, especialmente aquellos relacionados a la violencia escolar y el uso de redes sociales, permitiendo fortalecer la protección en los entornos escolares y los derechos de la niñez y la adolescencia. Lo que tiene que ver con el manual de convivencia de cada una de las instituciones, recordemos señores padres de familia que es nuestro compromiso, nuestra obligación, nuestro deber, estar muy pendiente del comportamiento de nuestros hijos. Todo lo que ellos hagan en la parte externa, en la institución, comportando un uniforme, va a hacer que estigmaticen a los jóvenes de este colegio, de esta institución. Si las cosas son positivas, pues perfecto que se publiquen en todos los medios de comunicación, en lo que tiene que ver con el deporte, el arte, la cultura y otras actividades. Pero si su hijo, desafortunadamente, es de los que sale e inicia una riña en vía pública, están cumpliendo con otras actividades que no corresponden a nada de lo académico y recibimos esta queja, pues nosotros como Policía Nacional debemos intervenir y aplicar las sanciones que están estipuladas en la ley. Por otra parte, también se reforzará las zonas comerciales de venta de útiles escolares, con el fin de que los padres de familia puedan adquirir los elementos necesarios para sus hijos, con planes enfocados a la reducción del hurto y el homicidio. Y el consejo para todos los padres de familia y a nuestros niños, niñas y adolescentes, que por favor, dejemos de un lado un poco el tema de las redes sociales o hacer un buen uso de las mismas, porque es allí en donde se presentaron muchos casos desafortunados de abuso sexual, en donde los desconocidos les hacían los ofrecimientos de detalles de recargas, les pedían fotografías y videos con contenido sexual a nuestros hijos y en algunos de los casos, los muchachos ni siquiera le comentan a sus papás porque temen ser víctimas en dos ocasiones, una por parte del abusador y otra por parte del padre de familia, que no cumple, como debe ser con esta tarea de padre, y lo que hace es reprenderlo, darle un castigo a cambio. Entonces, el acompañamiento va a ser interinstitucional, docentes, policía nacional, todas las autoridades político-administrativas, volcados siempre a defender los derechos de nuestros niños y a brindar el acompañamiento para que ellos se sientan cómodos en su institución educativa.